El consistorial, el municipio, en fin, la verdad es que ha sido una sucesión de hechos súper desafortunados y siempre, digamos, la nota política es la que finalmente termina tirando la gota de benzina a la hoguera. Pero José Antonio, al punto que hacen Jasna y la Ale, la Alejandra Matus, es muy importante que no de lo mismo, como votas, porque si tú o yo estamos en el Congreso el día de mañana, no creo en mi caso, pero si tomas una carrera política, tiene que importar cómo votas, porque si da lo mismo y la culpa va a ser de todas las personas que están en política o de todo el Congreso, entonces no hay ningún incentivo para que yo vote en conciencia. Para quienes votaron en contra del control de detención, que yo creo que no se trata solo de este control de detención, los controles de detención son miles y a nosotros no nos han controlado nunca, o a alguien que ustedes conozcan lo ha controlado. Porque los controles no son en sectores que tienen acceso a educación, ni son en sectores donde hay mayores ingresos, ni son en sectores donde hay más recursos económicos. Es donde hay menos. Por eso es que indigna tanto, es solo una acotación, por eso es que indigna tanto ese tuit que hoy día además explica, porque es un tuit muy antiguo de cuando se tramitó la ley, del entonces intendente de Santiago Claudio Rego, donde dice que nadie hace, nadie teme. Claro, que nadie hace, nadie teme. Porque en una sociedad tan desigual, parece que sí tiene que temer, aunque no haga nada. En una sociedad tan desigual como la que hemos construido en Chile, la que yo creo todavía, y tengo firme esperanza de que podemos reconstruir y reparar, y particularmente a partir del proceso constitucional, cuando tienes una situación tan desigual, hay gente que no hace nada y tiene mucho que temer. Y, de nuevo, el tema del control de identidad preventiva tiene esta cara trágica, letal, final, definitiva, en lo de Panguipú y en el caso Francisco. Pero se está repitiendo miles de veces en aquellos sectores donde hay menos recursos, en aquellos jóvenes que tienen menos acceso al trabajo, entre aquellos jóvenes que tienen menos acceso a la educación. Por lo tanto, es una larga injusticia que solo mostró su rostro más horrible en los disparos que se lanzan sobre la víctima. Sí. Quiero recordar que, tal como dice Paula, estos casos ocurren todos los años. Siempre están ocurriendo detenciones por sospecha de personas que son llevadas a la comisaría u hostigadas en la calle por nada. Ocho millones de procedimientos el año pasado. Incluso hay personas que pueden tener antecedentes policiales. Pero una noción básica de la justicia es que si tú cometiste un delito, pagaste tu pena, ya no eres culpable de nada. En cambio, en Chile, normalmente la vida trágica empieza con los jóvenes en el Sename, porque una vez que salen del Sename, ese joven muy probablemente va a ser controlado constantemente. Entonces, es más bien la policía no investiga los delitos, sino que busca, cuando se comete un delito, va a buscar a un culpable. ¿Y a dónde va a buscar? En los sospechosos de siempre. Eso es lo que causa tanta indignación. Y yo quiero contar el caso particular de Claudio Medel. Claudio Medel era el junior de la radio Nuevo Mundo. Él vivía en la Pincoya. Esa era la radio donde yo trabajaba en el año 88, el año previsito. Y al Claudio, cada vez que venía a trabajar, lo controlaban los carabineros. Entonces, todas las veces que venía a trabajar, le pedían el carné, porque lucía de la Pincoya, porque tenía el pelo liso, porque era flaco, porque era moreno, porque no parecía un oficinista. Entonces, yo me acuerdo que cuando hablaba con él, tenía ya como resignado, estaba resignado a que siempre le iban a pedir el carné. Un cabro súper bueno, súper trabajador, pero que, para el cual la sociedad lo consideraba eternamente sospechoso. Entonces, no son personas que puedan siquiera cometer un error. Porque un cabro en la Plaza San Enrique se cura, consume droga, le pega a otra persona, no le va a pasar nada. Pero si Claudio Medel se cura y le pega a alguien en una plaza, va a ir preso. Y va a estar preso harto tiempo, solamente por su apariencia y porque va quedando... Ah, bueno, ya le habían controlado la identidad, o lo acusaron de desorden, o lo acusaron de cualquier cosa. Entonces, eso es injusticia. Eso tiene que terminar en Chile, porque es lo mismo procedimiento por lo cual en Estados Unidos se habla de racismo sistémico. Nuestra política es clasista sistémica. Y es triste porque los policías son todos de sectores populares. O sea, es el hijo de los sectores populares controlando a sus compañeros de barrio. ¿Y por qué no controla? Porque sabe cuál es el estereotipo físico. Sabe qué tipo de hablar tiene que controlar. No está entrenado para fijar sitio del suceso, para recoger evidencias, en el caso de los delitos se dice es que hay muchas órdenes de detención sin cumplirse. ¿Por qué están sin cumplirse? Porque los policías no investigan dónde está la persona que tiene esa detención. Simplemente salen a pescar al arrastre y hacen estos supuestos operativos de verano donde le piden el carné a 150.000 personas y, claro, resulta que mil de ellas tenían órdenes de detención pendientes. Y además eso los distrae, disculpa Alejandra, eso los distrae de las detenciones por flagrancia que son las más efectivas para el control del delito. Entonces cumplen la jornada con detenciones con controles preventivos de identidad que permitan retener hasta cuatro horas a una persona. en lugar de hacer la labor preventiva adecuada. Yo hice en 2012 un reportaje de tortura policial a niños. A los niños, niños de... En el caso que yo reporté, niños de 8 a 17 años que son detenidos por la policía que está afincada en cierto sector, investigaciones y carabineros, y los detienen porque el papá o la mamá es narcotraficante. Entonces los detienen y los llevan presos para que cuenten lo que hace el papá o la mamá y los torturan y les meten la cabeza al agua y los golpean. O le hacen cosas que se hacen cuando la tortura está impune y ciega y le pegan en zonas que no son visibles. En fin, y esas jóvenes nunca denuncian. No van a denunciar porque están entrenados a no hablar. Porque si van a denunciar, la policía después va a ir a buscar a sus padres. Tenemos que terminar con ese tipo de actuación porque entonces tú no permites que la gente salga, que tenga esperanza que un hijo de un narcotraficante pueda hacer otra cosa. ¿Por qué tiene que estar condenado a ser culpable y sospechoso solo por lo que hace a sus padres? Porque la clase política sí lo cree. Y tú apuntabas, José, a un aspecto reimportante. Pero que sea solo la clase política. Creo que también culturalmente estamos enseñados a sospechar. Sí, pero uno esperaría... Perdón, hay efectivamente una sospecha estructural y son los sospechosos de siempre. Yo creo que esa frase es notable y resume básicamente quiénes somos. Pero tiene que haber un grupo llamado a cambiar, a modificar la cultura y la política. Tiene que ser parte de ese espacio, de ese debate público donde surjan las ideas nuevas y donde las antiguas queden sepultadas. Y ese trabajo no lo están haciendo.